¿Quieres programar un directo en Instagram y avisar a tus seguidores de cuándo va a empezar? En este vídeo te voy a enseñar cómo programar un directo en Instagram. Ahora vamos a empezar. Para empezar, abre Instagram y toca el signo Más en la parte superior. A continuación, selecciona Directo. A la izquierda, toca Programar. Añade un título a tu directo. A continuación, toca Hora de inicio. Utiliza los controles deslizantes de la parte inferior para establecer la fecha y la hora a la que quieres que comience tu retransmisión en directo. La hora de inicio programada debe ser al menos una hora posterior a la hora actual y un máximo de tres meses a partir de hoy. Pulse Listo. A continuación, toca Programar vídeo en directo. Tu directo programado aparecerá en tu perfil de Instagram debajo de tu biografía. Si necesitas realizar algún cambio en la hora de inicio o en el título de tu secuencia en directo programada, toca tu directo programado en tu perfil. A continuación, toca Editar. Realiza los cambios necesarios en tu directo o cáncélalo desde aquí si es necesario. Para compartir una publicación sobre tu directo programado, toca tu directo programado en tu perfil. A continuación, selecciona Compartir como publicación. Crea una publicación como lo harías normalmente. Tu directo programado se vinculará a la publicación una vez que lo compartas. Cuando tus seguidores vean la publicación, podrán tocar el icono de la campana en la esquina inferior izquierda para ver los detalles del directo programado y recibir recordatorios para no perderse la retransmisión. Cuando llegue el momento de comenzar la retransmisión en directo, pulsa Iniciar vídeo en directo. Pulsa el botón del obturador para iniciar la transmisión en directo. A continuación, pulsa Iniciar. Eso es todo lo que necesitas para programar un directo de Instagram. Gracias por verlo. Si este vídeo te ha resultado útil, nos encantaría que le dieras al botón del pulgar hacia arriba y te suscribieras a nuestro canal.